¿Cómo estás pelado todo esto? 25 dólares No, ¿cuál? Yo le traje la grande Yo le traje el grandote El sofixin, que es el antibiótico Si, vale 5.90 Y la alma sola, vale un cartazo No te estoy diciendo ¿Cómo se llama esta calle? Miña La calle Miña Barbasquillo Vía Barbasquillo Arreglándola, pero al fondo tenemos el edificio Nerea Vemos las secuelas del Toromoto Las grúas Es Ciclopoxoxicilínico ¿Ah? Ajá